El primer punto importante a considerar es elegir el plan adecuado. El plan de banda ancha adecuado generalmente se comercializa indicando el plan de banda ancha o la velocidad de descarga de datos, es decir, la velocidad con la cual traemos información desde internet hacia nuestros dispositivos. Y la subida de datos es la velocidad con la cual nosotros enviamos información hacia internet desde nuestro dispositivo, como por ejemplo enviar un correo electrónico. Por lo tanto, o por ejemplo, un plan de 100 Mbps alcanza perfectamente, de descarga de datos, ¿cierto? Alcanza perfectamente para ver en tres dispositivos distintos una película en Super HD, considerando en promedio que esto alcanza en 20 Mbps. Otro punto importante a considerar es el router, la ubicación de este dispositivo que a ustedes les entrega internet. No es recomendable ubicarlo en el piso, ni tampoco en lugares muy altos, pues la señal emitida no es en todas las direcciones, sino más bien en forma de disco, como un donut. Es por esto que se recomienda ubicarlo a una altura media. Otro punto importante es evitar las interferencias de este aparato. Por lo tanto, no hay que ubicarlo detrás de un mueble, ni que interfiera con electrodomésticos, como el horno microondas, por ejemplo, o los parlantes que se conectan por Bluetooth, porque emiten ondas que interfieren en la señal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!